Si miro hacia afuera, veo límites y fronteras. Pero si miro hacia adentro, soy plena libertad. Si miro hacia afuera, veo imposibles. Si miro hacia adentro, todo es magia. Si miro hacia afuera, nunca tengo tiempo. Pero si miro hacia adentro, soy eternidad. Si miro hacia afuera, veo millones de caminos. Pero si miro hacia adentro, encuentro mi verdad. Si miro hacia afuera, soy presa de los apegos y las expectativas ajenas. Si miro hacia adentro, florece con amor mi autenticidad. Si miro hacia afuera, lo que sea que me hagan afuera. Gracias.